La mía siempre ha sido alta, tú sabes, desde el principio, yo siempre quiero ganar y a mí me gusta cuando la gente piensa que no tenemos chance. La gente dice, oh, más presión para ti, no. Dirigir en la Liga siempre hay presión. Yo prefiero tener presión con la gente que diría que el equipo mío es bueno que con el equipo que diría que no es tan bueno. ¿Qué tanto han crecido todos estos muchachos que básicamente los hemos visto, dado seguimiento desde las ligas menores, pero ¿en qué punto están ellos? Eso es lo más lindo de ver este equipo nacer, tú sabes, chamaquitos del año pasado, primer año que jugaron una temporada completa y no es fácil jugar una temporada completa y hicieron un tremendo trabajo. Y verlos crecer y cómo siguen mejorando, eso es lo mejor que un coach puede pedir. Sí. Háblame de tus expectativas, primero del picheo, de la rotación, se habla mucho de la rotación, hay bastantes expectativas, hay caras nuevas. ¿Cómo la ves tú? Pues déjame decirte, yo hice un meeting con el equipo al principio de Spring Training y le dije que todo el mundo habla de la ofensiva de nosotros y bueno, porque nos lo merecemos. Pero en la grande liga y la división de nosotros se gana con picheo y defensa. Si nosotros picheamos y la cogemos, tenemos chance de ganar. Tú que has visto tanta pelota, tú que has visto tanto béisbol por muchos años, has visto algo parecido a una temporada como la que tuvo Vlad y Juro el año pasado y que tan difícil es repetirla. Bueno, si estuvieras hablando de otra persona, yo diría, bueno, no, eso no es fácil hacer eso. Pero de Vladimir Juro, el tiro al cual mejor que yo he oído, el año pasado fue un trailer y este año empecé la película. Y a todo el mundo no le cae eso, pero yo creo que puede hacer hasta mejor de lo que hice el año pasado y no es fácil hacer eso, tú tienes razón. Pero si alguien lo puede hacer, es Vladimir Juro. Charlie, ¿cómo es el ambiente aquí entre tú como manager latino? ¿Cómo es el ambiente con los jugadores latinos? ¿Qué tan fácil se te hace a ti? ¿Y qué tanto se le contagia eso a los jugadores americanos? Sí, déjame decirte, como yo he jugado como yo era antes, yo sé que es mejor hablar con un dirigente latino porque es más fácil, tú sabes. Y tú puedes decir todo lo que te sientes. Yo sé que ellos se sienten así conmigo, tú sabes. Para mí todo el mundo es igual, pero yo sé que ellos ven, las otras personas ven eso y entran a mi cuarto también y hablan lo que sea. Pero yo sé que ellos se sienten cómodos teniéndome a mí. ¿Y quién es el próximo dirigente boricua o latino en grandes ligas? Yo espero que, son muchos, son muchos los que tienen chance y espero que salga otro segurito, latino, dominicano, puertorriqueño, donde sea. Ojalá y venga otro después de mí. Y déjame preguntarte algo, yo sé que para el Clásico Mundial de Béisbol, obviamente como tú eres dirigente de grandes ligas, no eres elegible para dirigir a Puerto Rico. Pero es algo que te gustaría, es algo que ves a un futuro y quién crees que sería el manager de Puerto Rico. ¿Tú sabes cuál es mi opinión sobre eso? Que todo coach o dirigente puertorriqueño tenga chance de ser o coach o dirigir ese equipo. Porque yo tuve la gran oportunidad de estar en el 2009 y eso es lo más lindo del mundo, representar a tu pueblo y en eso más. Tú sabes, como ahora mismo Papa Rivera lleva 20 años coachando y no ha tenido el chance. Yo espero que tenga chance de estar ahí y otros coaches que no han estado, que tengan el chance de estar y representar a su pueblo. Si tienes un voto tú, ¿por quién votas como manager? Son muchos, son muchos, son muchos. Y todos son amigos míos. Ok, gracias, mira. Gracias.